Este tema y es que bueno, pues al parecer Kevin Spacey iría a protagonizar una película en Italia, en Hollywood pues obviamente no, porque lo tienen cancelado, lo tienen vetado, lo tienen prohibido, si tú dices en Hollywood, dices Kevin Spacey se aparece Satanás, ¿vale? Dices Kevin Spacey y aparece automáticamente, aparece Satanás, ahí mismo, entonces bueno, pues en Hollywood no, pero al parecer en Italia va a protagonizar una película relacionada con un drama de abuso sexual, ¿vale? Entonces bueno, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver la noticia, que por supuesto no la veis entera porque la página no se adapta bien, pero bueno. Kevin Spacey regresa al cine con un drama de abuso sexual después de las acusaciones de comportamiento inadecuado. El multipremiado actor interpretará a un detective que investiga casos de abuso sexual y pedo. Bueno, pues oye, yo y yo que me alegro, yo de esto me alegro muchísimo. No es que me alegre, es que me alegro muchísimo. ¿Por qué? Porque sí es verdad que Kevin Spacey fue acusado por un hombre, ¿vale? De sobrepasarse con él, pero hacía 20 años, 20 años. O sea, era algo que ha sido él cancelado por una cosa que hizo hacía 20 años, que vale, que yo entiendo que sea algo terrible y que el tío pues a lo mejor en un momento de borrachera o lo que fuera se pasara con un chaval. Yo eso lo entiendo, ¿vale? Y entiendo que el chaval, pues, pero joder, 20 años, tío, por algo que hiciste hace 20 años. No sé, me parece exagerado cuando, cuanto menos, porque a Kevin Spacey le han jodido la carrera, ¿vale? A Kevin Spacey le han jodido la carrera por esa tontería. Que bueno, que el chico se pudo sentir mal, pero creo que hubiera bastado con una disculpa, hubiera bastado con yo no sabía o lo que fuera, ¿vale? No sé, bueno. Bueno, en 2017, cuando llegó la ola oscura en Hollywood, en donde salieron a la luz varios nombres de importantes figuras de la industria cinematográfica señalados como agresores sexuales, lo que ayudaría al surgimiento del movimiento Me Too, en donde varias actrices y trabajadoras hablaron de su experiencia. Por supuesto, las agresiones no solo fueron a mujeres, sino que también se dirigieron hacia otros hombres. Bueno, uno de los casos más sonados fue el de Harvey Weinstein, enemigo, enemigo público número uno de Hollywood, fue el del multipremiado Kevin Spacey, American Beauty, sospechosos comunes y cadenas de favores, a quien varios hombres lo acusaron de haberle hecho insinuaciones sexuales o tocamientos indebidos entre 1995 y 2013. O sea, varios hombres, no fue uno, fueron varios, por haberle hecho insinuaciones o tocamientos indebidos. Hace 20 años estaba en 3D la ESO, suspendí matemáticas y hoy la profesora me ha puesto el examen de recuperación. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Tú haces una cosa mala hoy y bueno, no te tienes que preocupar a que te cancelen hasta dentro de 20 años. Es así. O sea, hoy ha sido el examen de recuperación de un examen que suspendió Mendiola hace 20 años. Es así. Es que esas cosas pasan. Entonces, bueno, tocamientos indebidos. Me hace gracia esta frase, ¿vale? Y no quiero justificar tocamientos indebidos de verdad, ¿vale? Pero sí que es verdad que me hace gracia esta frase porque para un americano estándar, un tocamiento indebido puede ser que te toque en el brazo. Y esto lo sabe, que te toque en el brazo o que te intenten dar dos besos con una costumbre totalmente española o americana, o perdón, o europea, ¿vale? Porque resulta, no sé si sabéis, que a un profesor de Harvard, español, creo que era de Harvard o, no sé si era de Harvard o de Oxford, a un profesor, pues es que se activan solos, lo he desactivado un montón de veces a los zombiditos estos, a los zombiditos de YouTube. Nada, no me hace ni caso. Este programa está loquísimo, el Streamlabs, ¿sabes? Últimamente. Bueno, a este profesor, no sé si era de Harvard o de Oxford, ¿vale? De Harvard o de, perdón, era de una universidad americana, Oxford no es americana, sí, de Harvard, ¿vale? Le suspendieron, le despidieron a un señor mayor español por intentar darle besos, dos besos a sus alumnas, y alumnos, bueno, y alumnos no, porque la costumbre es dárselo los hombres a las mujeres, y por tocarles el brazo, ¿vale? O sea, por agarrarles del brazo para darle dos besos como una costumbre española, ¿vale? Que yo entiendo, lo siento viciarcado, pero el robot ya no te, ya el robot no te respeta, ¿vale? Dice, pero había pruebas de lo de Kevin o eran historias solo de palabras de víctimas, es que es así, pero es que el caso Me Too ha sido, en su inmensa mayoría, testimonios, nada más, y Kevin Spacey me hace gracia, porque como en 2017, cuando salió el tema del Me Too, todavía no estaba la supremacía moral de las feministas en las que ahora mismo a los hombres se las sudan lo más grande, en este momento, el Me Too también cancelaba a hombres homosexuales que hacían acoso. A día de hoy, estos asuntos no se, otra vez han sido sepultados, asuntos de un hombre intentando abusar de otro hombre. ¿Por qué? Porque si ellas dieran importancia a los hombres que también son abusados o que también son ofendidos por otros hombres, les quitarían importancia a las mujeres y tendrían que reconocer que el problema lo sufren hombres y mujeres, y eso no les interesa. Pero en este momento, todavía, en el 2017, todavía este lenguaje supremacista de las mujeres, todavía no había calado del todo. Entonces, Kevin Spacey fue también cancelado por testimonios de hombres, ¿vale? Porque Kevin Spacey, pues al parecer, es homosexual. Entonces, bueno, en este momento sí servía. Yo creo que a día de hoy eso no serviría una mierda. A día de hoy, si tú, como hombre homosexual, has intentado, te has acercado a un alumno o a un compañero de trabajo o lo que sea, y esa persona te denuncia, yo creo que esto a las feministas se la suda. Y esto no hubiera formado parte del movimiento MeToo, de ser el movimiento MeToo un evento que se estuviera dando hoy en día, en el 2021. Porque esto, recordemos que es de 2017, se activan solas. Nada, gente, se activan solas. No tengo, no tengo, no puedo hacer nada, ¿vale? Se activan solos los suscriptores de YouTube. No pasa nada. Bueno, pues entonces nada, testimonios, testimonios entre 1995 y 2013. Algunas de las supuestas víctimas, supuestas, por lo menos lo dicen, claro, cuando aún eran menores de edad. Al enfrentar varias denuncias al respecto, los cargos fueron disminuyendo debido a que algunos se negaron a testificar y una de las víctimas falleció. Eso fue muy divertido porque varias, no fue una, fueron varias de las víctimas que tenían que, de las víctimas, de los testigos, víctimas y testigos que tenían que declarar en el juicio de Kevin Spacey murieron. No fue una, fueron varias, no sé si dos o tres, ¿vale? Testigos, víctima una, pero testigos varios, ¿vale? Esto es todo, yo no quiero decir nada, ¿sabes? No voy a decir ¿verdad? Puede ser un cúmulo de casualidades curiosas. Bueno, en septiembre del año pasado, Anthony Rapp, acompañado de otra supuesta víctima, presentaron una denuncia formal por comportamiento y debido cuando ellos tenían cerca de 14 años. Rapp había contado su historia en 2017 y fue entonces cuando Spacey se disculpó a través de un comunicado, aunque aseguró que no recordaba aquel encuentro. Después de cuatro años ausente en las pantallas por esta polémica, el ganador del Oscar regresa a la pantalla grande. Aunque quizás suene algo extraño, el regreso de Kevin Spacey al cine será con un drama italiano que toca el tema de la pedo. La cinta dirigida y protagonizada por Franco Nero presentará a Spacey como un detective que está investigando el caso que podría involucrar acusaciones en contra de un inocente. Durante una entrevista con ABC News, el director habló sobre su decisión al elegir al actor como coprotagonista. Estoy muy feliz de que Kevin haya aceptado participar en mi película. Lo considero un gran actor y no veo la hora de empezar la película. Bravo, bravo, o sea, bravo. A ver si empezamos a apartar a los actores a lo que hayan supuestamente, porque os recuerdo que esta persona no tiene ningún... Uy, mira que se me ha suscrito. General Augusto Pinochet Ugarte, bienvenido. Bueno, el caso. Personas que no tienen ningún tipo de condena contra las que no se ha podido demostrar nada más allá que unos cuantos testimonios. Ojo, no voy a poner en duda los testimonios. Bueno, hay que ponerlos en duda siempre porque las pruebas son testimonios. Pero ojo, si estas personas tienen todo el derecho del mundo y también deberían de tener todo el derecho del mundo los acusados a defenderse. Y en este caso, Kevin Spacey es curioso porque dice que él no recuerda nada. No recuerda, o sea, es como en plan, pero si yo no sé ni quién eres, ¿sabes? Que ellos pueden haberse sentido, porque esta también es otra, ¿vale? Hay una cosa que es muy curiosa y es que tú te puedes sentir abusado, ¿vale? De alguna forma y no serlo realmente, ¿vale? O sea, Kevin Spacey a lo mejor les ha podido decir algo como, mira qué guapo estás, o cómo me gusta tus ojos, o, ¿sabes? Les han podido decir algo en un momento dado Kevin Spacey a esos niños, incluso siendo menores de edad, incluso Kevin Spacey pudiendo llegar a tener una intención espuria con ellos, cosa que es reprobable, ¿vale? Pero no haber hecho nada más allá y ellos haberse sentido así y haberlo magnificado años después, ¿vale? Eso es posible y eso puede ser algo mucho más creíble que Kevin Spacey les acorralara teniendo 14 años y les hiciera vete tú a saber qué, ¿vale? Porque ellos encima lo que están, de lo que se acusa Kevin Spacey, ¿vale? Es de presentar una denuncia y formar por comportamiento indebido. ¿Qué es comportamiento indebido? ¿Qué puede ser comportamiento indebido? Lo que hablábamos antes de intentar dar dos besos con una costumbre española, que ojo, también en el caso de ese profesor, coño, si llevas tantos años viviendo en Estados Unidos y sabes que eso los estadounidenses no lo haces, pues no insistas más, no lo sigas haciendo, adáptate a las costumbres del lugar donde vives también. Pero bueno, aún así, no es nada sexual ni es nada abusivo intentar dar dos besos para saludar, ¿vale? En el caso del profesor. Pero en el caso de Kevin Spacey, el comportamiento indebido puede haber sido una mirada, ¿vale? Puede haber sido una mirada, nada más. Y ellos percibir esa mirada como un comportamiento indebido. Puede haber sido un, qué guapo estás hoy. Puede haber sido un, qué bien te queda esa camiseta. Puede haber sido un, qué ojos más bonitos tienes, ¿vale? Y eso, sinceramente, me parece excesivo, excesivo, como para meter a nadie y como para hundirle la vida a alguien, ¿vale? Nadie, en todas estas cosas que hay, contra Kevin Spacey, nadie le ha acusado todavía de abuso sexual, de bio, de nada de eso. O sea, le están acusando constantemente de comportamientos indebidos, ¿vale? Que puede ser que el tío se pusiera borracho en una fiesta e intentara algo con algún compañero suyo, más joven, lo que fuera, ¿vale? Pero de ahí a cancelarle la vida anda que no tendrán movidas actores de Hollywood que no se sepan, ¿sabes? Y más que nada tenemos totalmente en el candelero siempre, ¿vale? Una persona que particularmente a mí como actor me encanta y que me encanta ver sus películas en el cine incluso, ¿vale? Pero que como persona es un ser reprobable, asqueroso y que encubre la desaparición de una mujer. Y estoy hablando de Tom Cruise con el caso de la mujer de Miss Cabbage, el de la cienciología, el jefe de la cienciología. La mujer lleva desaparecida creo que desde el año 2006, la mujer de Miss Cabbage. Nadie sabe dónde está, ¿vale? Y solamente lo saben los de la cienciología. Y ahí tenemos a Tom Cruise encubriendo un caso de desaparición de una mujer que no se sabe dónde está y que se cree que está en uno de los centros de reeducación de la cienciología. A un tío, tenemos a un tío que es capaz de, bueno, de promocionar una secta, que es una secta en la cual se hace todo tipo de abusos a personas. Una secta homófoba y racista. Y esa persona es alabada por todo el mundo y está totalmente normalizado, ¿vale? Y su comportamiento como persona, lo dicen sus exparejas, deja bastante que desear. Entonces, claro, ¿por qué a esta persona le toleramos? Y cada vez que hace una película, ojo, que yo separo la vida personal y soy la primera que cuando sale una peli de emisión imposible, voy a verla al cine, porque os digo, me encanta Tom Cruise como actor, ¿vale? Y por qué a una persona como Kevin Spacey, que ha tenido cuatro o cinco deslices de ser simplemente, de ser una persona torpe a la hora de entablar una relación, un flirteo, ¿vale? De ser una persona torpe flirteando y esta persona está completamente vetada en Hollywood. Me parece de una hipocresía y me parece de una exageración espectacular, ¿vale? Espectacular. Sobre todo por lo que os digo, porque hay actores que se sabe que han hecho más cosas y que están haciendo en la actualidad cosas reprobables, como es el caso de Tom Cruise, ¿vale? ¿Recuerdas cuando en las películas se decía que como hace una mujer potencial pareja para saber si estás interesado si no dices nada? Pues nada, pues ahora eso se considera acoso o intento de bio. Entonces, ¿en qué quedamos? Que el estado diga quién va a ser pareja de Kean. Básicamente. Básicamente. Es que vamos a llegar a eso. Hidralión, vamos a llegar a eso. Es así. Es así. Bueno, dice el humor de David Carlos, pero las pelis de Misión Imposible son infumables por guión. Errores, me da igual. O sea, yo voy a ver las películas por las explosiones, por los tiroteos y por ver esas pedazos de escenas de riesgo. Es que me encanta. O sea, son películas que son un espectáculo de ver. Me parecen impresionantes. En fin, que no tienen buen guión. Bueno, algunas sí tienen buen guión. O sea, algunas sí que están buenas. Bueno, el caso. Estamos hablando del tema de Kevin Spacey. Bueno, pues que ahora, bueno, me parece de puta madre que vayan a cogerlo para a ver si se le limpia un poco la imagen, ¿vale? Y empieza... Este fue el vídeo este famoso que hizo de Déjame Ser Franco, ¿no? Relacionando el vídeo un poco con House of Cards, haciendo... No estaba haciendo de Frank, ¿vale? Pero sí estaba haciendo de Frank, ¿vale? Y fue un vídeo que lo estrenó además el día 24 de... 24 de diciembre de... No sé si fue del 2020. Sí, del 2000... No, perdón. Del 2019. En la noche de Navidad, querido. De 2019 a 2018, ya no me acuerdo. Que hizo este vídeo en el que insinuaba. Este vídeo es buenísimo. El vídeo este insinuaba, básicamente... Bueno, está cargando un anuncio. Te quiero dar un truco. Gracias por quererme dar un truco. En el vídeo este insinuaba un par de cosas simpáticas, ¿vale? Como, por ejemplo, que si él se pusiera a hablar... ¿Vale? Os acordáis de este vídeo, ¿no? Que si él se pusiera a hablar... Pues que nadie... Aquí estaban todos en... Estaban todos en peligro si él se ponía a hablar. Si él le daba por sacar la lengua a pasear, ¿vale? La verdad que... Déjame irse en franco. Qué fascista, ¿no? Hombre, lo estaba... Lo estaba enlazando con el personaje de Frank Underwood, ¿vale? El personaje de House of Cards, serie que os recomiendo a todos un montón. Y bueno, en este vídeo, básicamente, él dice un par de cosas. O sea, él dice... Si yo hablara, probablemente os sacaría mierda de drogas, mierda de pedo, mierda de un montón de cosas a un montón de gente de Hollywood, ¿vale? Y lo hace medio interpretando al personaje de Frank Underwood de House of Cards. Cosa que me parece magistral. Me parece que quien le asesoró para hacer esto es un puto genio. Y me parece que... Que bueno, que o bien Frank... Frank, perdón. Frank. Que o bien Kevin está muy bien asesorado. O bien, le han comprado y le han pagado, pero bien, para que no hable. O el tío... El tío sabe dónde se mete, básicamente, ¿eh? Este vídeo... Es que este vídeo tiene mucho doble sentido, ¿no? Este vídeo es puro doble sentido. Que a todas y cada una de las palabras que dice aquí van dirigidas a alguien. No sabemos a quién, pero van dirigidas a alguien en concreto. En plan, si me sigues tocando los cojones, si me seguís tocando los cojones, si me seguís acusando de cosas que no he hecho y cosas que no se pueden demostrar, y me seguís cancelando y me seguís utilizando a mí como cabeza de turco de todo el movimiento Me Too, que es lo que le paso a Kevin Spacey, voy a empezar a hablar. Y cuando yo empiece a hablar, os vais a cagar todos. O sea, telita, telita con este vídeo, porque este vídeo es muy grande. Este vídeo es muy grande. Así que no voy a defender a Kevin Spacey en el sentido de que... Bueno, yo no sé cómo es él, ¿vale? No sé cómo es él. Tampoco le voy a acusar como acuso a Tom Cruise, porque Tom Cruise sí sé cómo es. O sea, no hay más que ver. Él es el representante de la cienciología, obviamente buena persona. No puede ser sabiendo las técnicas que utiliza ese grupo, esa secta contra las personas, ¿vale? De control mental y un montón de gilipolleces y de cosas súper chungas. Y teniendo además, sabiendo que hay centros de reeducación donde desaparecen a las personas, ¿vale? Utilizan el cástigo físico, utilizan el cástigo del sueño, son unos hijos de puta. Y eso, Tom Cruise lo sabe y lo promueve, ¿vale? Yo no sé cómo es Kevin Spacey. No le voy a atacar, tampoco le voy a defender, porque no sé cómo es, ¿vale? Simplemente sé que es un gran actor, que se merece una segunda oportunidad y que en el caso de haberse aproximado torpemente a intentar ligar con alguien, no se merece todo lo que le están haciendo, ¿vale? Ojo, no sé lo que hizo. No se sabe lo que hizo. Eso, si de verdad le han puesto a la denuncia, eso tendrá que demostrarlo, porque en Estados Unidos la justicia sigue funcionando como tiene que ser, ¿vale? Eso tendrán que demostrarlo las personas que le acusan, no él. Entonces, vamos a ver cómo se sigue desarrollando el caso. Pero ahora, os digo una cosa. Hollywood, si me estáis oyendo, que no me estáis oyendo, pero bueno, yo lo digo. Yo aquí que me creo que soy, en fin. Hollywood, si esta persona sale inocente, yo espero una disculpa pública y que esta persona recupere su carrera, ¿vale? Que le hagáis un lavado de imagen como Dios manda. Eso espero, porque este tío es un gran actor. Y lo que se está perdiendo Hollywood sin que este hombre trabaje, me parece un desperdicio para la industria. En fin, ya está. Este ha sido el tema. Me alegro mucho, Kevin, de que estés de vuelta, ¿vale? Aunque sea en el cine europeo, aunque sea en el cine italiano. Me alegro muchísimo si un Oscar honorífico como mínimo, claro que sí. Algo se merece, algo se merece esta persona. Por cierto, la colcha que veis aquí para tapar el sillón gris feo, me la ha hecho mi madre, ¿vale? Es muy bonita. Que creo que no había dicho nada, por si habéis preguntado. Me la ha hecho mi madre. No la he hecho yo. Yo no sé coser, ni sé hacer cosas de esas de ganchillo, ni nada. Esto me lo ha hecho mi madre Mila, ¿vale? Así que darle las gracias a mi madre, porque ya no se vea feo mi fondo, ¿vale? Bueno, pues nada. Felicidades, Kevin. Bienvenido. Veré tu película italiana y apoyaré tu película. Vamos a ver cómo está. Y nada, fenomenal todo. Fenomenal por el director que le defiende. Y bueno, que las personas que le acusan puedan demostrarlo, ¿vale? Solamente pido eso. Que las personas que lo están acusando puedan demostrar de lo que le acusan y que tengan pruebas. Porque si no, me parece, de verdad, que es una cancelación terrible hacer una persona que yo creo que hasta lo que sabemos, por lo que sabemos, no se lo merece. No se lo merece de esta manera, ¿vale? Gracias.